Y ama, viene una gatra con ti pedido otra vía Para nosotros te voy a jugar un pecho también por vos La chile de la moto De celo haga mi celo toques Hame tu pat si te ajo su flesh Ama me pias un perro da gang Ama se pias un todo y se te Tengo un estrés, caro me flex Ves me buñes, pius nex, pius nex Pius nex, pius nex, ha Misas caramestes De celo haga mi celo toques Hame tu pat si te ajo su flesh Ama me pias un perro da gang Ama se pias un todo y se te Tengo un estrés, caro me flex Ves me buñes, pius nex, pius nex, pius nex Ha, disas caramestes Dime chile a poquedro a cina Stigo me na su pale canama firma Tindiki a su pali tipira Echu me quedan del celo me pira Tietxe piobro de media feri lira E grabzao nomas a naime gira E grabzao nomas a naime gira Chintzueche hotzea altaito uvas Ehtiarecho bits me horreturtaos Sanchigalpiz online basa surtaos Digues a ralea tzueche acros duntkos Gartuli, bj, aritzis, kartuli Cut, mori, hot, debit, harpi, jo, kartuli Ebu neba tibi, me na martuli Deni ma klevi, barzul, me chartuli Ám'a po' kati perepi na to kano Ela, koriitzi mu, katsi apoppanou Ánix sa zonikia, pηgiene kato Ehes látis ditsse, pinne, θα ta paro Afto e ne mages, ton deftero gango Ám'a po' kati perepi na to kano Eyy, yeah Ám'a po' kati perepi na to kano 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 Tenevou me stresse, kamme flex Pes ma puniz, pius nenex, pius nenex, pius nenex Woha, kati perepi na to kano Kati perepi na to kano